Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal, de todos los deportes, el canal más querido de nuestro país y no acepte imitaciones, el canal oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Estaremos transmitiendo de manera íntegra, ininterrumpida esta máxima cita deportiva panamericana y para Panamericana que comienza el viernes de manera oficial con la ceremonia de inauguración. Momento propicio de revisar un concurso que está realmente espectacular. Ya les voy a mostrar el premio, pero antes, ¿cómo participar? Y a ver, señor Maus, ¿dónde está señor Maus? Uff, pasa, pasa. Pensé que era parte de la gráfica, ¿no? De este hermoso concurso que estamos realizando junto a la cuenta de TuFans Chile y es muy, pero muy fácil participar para ganar esta espectacular mochila de Santiago 2023. ¿Qué hay que hacer? Responder la siguiente pregunta en esta publicación. ¿En qué disciplina compiten los primos Grimalt, Esteban y Marco, campeones en Lima 2019? Muy fácil, ¿no, señor Maus? Muy fácil la pregunta, hay que comentar eso y también importante, seguir a las cuentas de TuFans Chile y Canal CDO. Además, si quiere tener más posibilidades para ganar, puede etiquetar a su amigo, a su amiga, familiar, cercano, por ahí, para este concurso que vamos a conocer el ganador cuando, señor Maus, está abajo, ¿no? La información, el viernes, justamente, cuando será la ceremonia de inauguración. Y mire, 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 mire lo que nos llegó al estudio central del canal de todos los deportes, esta mochila hermosa, funcional, ¿ah, mire? Funciona todo a la perfección si quiere guardar cositas ahí con con esto para ir al colegio, a la universidad, al trabajo, imagínese así. Y todos preguntándose por qué va con esa mochila porque estamos en modo Santiago 2023. ¿Qué comenta la gente? Vamos viendo si los internautas están respondiendo de buena manera, ¿no? Volleyball Playa, dice ahí Chico Juanca. Volleyball Playa también, la mejor dupla en la historia de Chile en Volley Playa. Bueno, por ahora hay una tónica de respuestas claras. Yo no le puedo dar la respuesta, señor Maus, ¿ah? Pero, bueno, señor Maus me dice por interno que es el críquet. Uno tiene varias, digamos, opciones, pero vea los comentarios. Tiene que basarse en la caja de comentarios. Está muy fácil. Yo le doy una pista. Juegan descalzos su disciplina, ¿no? Bueno, si usted vive en una cueva prácticamente, no me imagino que usted no sepa la respuesta, ¿ah? Así que el viernes prepárese porque estaremos con este ganador del concurso. Ha comentado muchísima gente y aún hay tiempo para seguir participando para ganar la espectacular mochila de Santiago 2023. Y claro, como no, momento especial para presentar la imagen del día en Conexiones. Ay, 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 señor Maus, se me acaban las palabras, los adjetivos, las emociones, la acción al rojo vivo que se viene con Santiago 2023. Apenas dos días para la ceremonia inaugural. Hoy, por ejemplo, se disputó la prueba del béisbol, dando el inicio de las competencias oficiales, pero la invitación ahora es al estilo CDO a propósito del hockey césped. Diablos y diablas que van a estar disputando este certamen en nuestras plataformas. Ojo, CDO y CDO2. O bien en la app CDO+, que es una plataforma de streaming realmente espectacular. Veamos la invitación, señor Maus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Moroso, miembro del staff de Las Diablas y junto a Feud. Quiero invitarlos a acompañarnos en estos panamericanos y para panamericanos y apoyar a todas las delegaciones de Chile. Apoyémoslos en todo momento, en las buenas y en las malas. Disfrutemos junto a ellos esta fiesta del deporte que tenemos el privilegio de vivir en nuestro país. Les mando un fuerte abrazo y sepan que los necesitamos a todos. CDO, canal oficial de Santiago 2023. Me deja contento a la invitación de Diego Moroso porque le dio su cosecha, ¿no? Vivamos esta fiesta juntos, juntos al Team Chile, juntos a las diablas, a los diablos, que seguramente van a estar peleando a lo menos un podio, ¿no? Uno tiende a pensar eso con un equipo chileno, tanto en la rama femenina como masculina, tomando fuerza, ¿no? Durante los últimos años, en los Juegos Ode Sur, en los Mundiales. Así que esperemos que sea una gran participación y junto a Diego Moroso, Pachito Vigil, Jorge Davanch, el cuerpo técnico de la Federación de Hockey Césped, que se la ha jugado para este gran presente de esta hermosa disciplina. Y mire, 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 mire qué hermosa toma. Estamos bien acompañados por Molten, que es la marca de preferencia de los campeones mundiales y también el balón oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 2023 se da cuenta, ¿no? Tecnología y diseño japonés por The Real Game. Gracias, Molten, por acompañarnos y junto a Molten, la marca preferida de los campeones mundiales, es el momento que todos esperamos a presentar. El Deportista del Día, presentado por el Team Chile. El Deportista del Día, presentado por Team Chile. Y mire, estamos viendo imágenes del debut de Chile en el béisbol. Y mire, el himno. Hasta las lágrimas. El primer himno chileno en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. El Team Chile presente, ¿no? Ese es el Deportista del Día, claramente el equipo chileno que hoy saltó a la cancha por primera vez en formato de competencia oficial Chile ante México. Bueno, lamentablemente el resultado que no acompañó fue victoria para el equipo mexicano por 16 a 0. Pero, a ver, no seamos tan estrictos, ¿no? México que es número 3 del mundo. Número 3 del ranking mundial. Chile no tiene ranking porque está, digamos, haciendo sus primeras armas a nivel internacional, diríamos. En Chile está creciendo su popularidad y poco a poco la inmigración también ha sido muy importante para el desarrollo del béisbol, ¿ah? De hecho, los jugadores de Chile nacidos en Venezuela, casi casi todos, ¿no? Cuba. Y eso también va siendo interesante, ¿no? Como este multiverso cultural, ¿no? Para el equipo chileno. Vamos a ver imágenes. Fotos, postales de este debut de Chile ante México que dio el vamos, el puntapié inicial de las competencias de Santiago 2023. Y mire, señor Maus, buenas fotografías. ¿Sabe qué? Opinión personal. Opinión personal, me encantó la camiseta de Chile. ¿Dónde la puedo comprar, señor Maus? Está buena, ¿ah? Está buena. A ver, veamos más fotitos, ¿no? A la derecha. Mire, ahí picheando, ¿no? Picheando como señor Maus, que le encanta, bueno, señor Maus también juega a béisbol, ¿no? Es pitcher. Claramente que, no diría que de alta categoría, ¿no? Ahí vemos a señor Maus muy contento porque le encanta, le encanta el béisbol. A ver, veamos más fotografías. Ahí vemos parte de la participación chilena en el centro de béisbol y softball, que está en Cerrillos y que de esta manera dieron el vamos a las competencias oficiales con esta derrota de Chile ante México, el tercero del mundo. Ya van a haber más partidos y mañana, mañana comienza el boxeo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo se viene esto? Y claro, el viernes estaremos con todos los pormenores, todos los detalles, la previa de la ceremonia de inauguración. Información importante porque a días, a horas de que comience este evento, aún quedan entradas. Mire, acá va a estar toda la información. Si usted va a .ticket.cl va a poder ver todos los deportes, disciplinas que todavía le quedan boletos para ser parte, ser partícipe de esta magna cita deportiva panamericana y para panamericana. ¿Sabe qué? Uno como buen millennial o centennial, generación Z, está siempre a la vanguardia con la tecnología, ¿no? Me descargué la app, la app del Team Chile que está realmente espectacular. Están todos los deportes, todos los actores, los protagonistas que van a estar en Santiago. Mire, así es. Acá está. Parte del video de que subió la selección chilena de todos los deportes, uno puede navegar como buen millennial, ¿no? Buscar cualquier disciplina, como lo que pasó hoy, ¿no? Entre Chile y México, por el grupo A del béisbol. Mire el calendario, completísimo. Usted tiene que descargar esta app, que está muy fácil, ¿no? Ahí en la App Store, Google Play, obviamente, después de descargar CDO+, imagínese esa bomba, CDO+, la app del Team Chile, bueno, va a estar informadísimo, ¿no? En el momento propicio de Santiago 2023, esta cita que todos esperamos y vemos a los abanderados. Kristel Kovic o Kevrich y Esteban Grimalt. Ojo que no le voy a decir la disciplina de Esteban, ¿ah? Para que vaya a participar en la... en el concurso por la mochila que está realmente extraordinario. Mire, ¿sabe qué? No me aguanté y hoy también voy a abrir un sobre en la... en el álbum del Team Chile, mire, mire. Se alcanza a apreciar que por ahí tengo... ahí viene, viene el foquito, viene, ahí está. Sobre gratis. Unboxing. A ver. Mire, mire, mire. Cómo vamos llenando el álbum, ¿ah? Cómo vamos llenando el álbum. Vemos ahí a Santiago Ford, por ahí. Hugo Ramírez, del Patín Carrera, lo vemos también por acá. Daniel Arcos, del Basketball 3x3. Bueno, espectacular la tecnología que está al alcance de su mano para estar bien, pero bien informado respecto a esta cita panamericana. Y para panamericana, a propósito, con su celular puede descargar el siguiente código QR para acceder a la tienda oficial. Ni se imagina lo que puede comprar allí. Mochilas, tazones, pin, billeteras, zapatos, lo que se le ocurra, pero siempre brandeado, ¿no? Siempre en modo Santiago 2023. Tengo un dato espectacular. Ahora nos escapamos un poco, ¿no? De los Juegos Panamericanos y nos vamos a los deportes olímpicos. Se aprobaron nuevos deportes olímpicos por el Comité Olímpico Internacional y están bien interesantes. Mire. Y así lo destaca las redes sociales con los amigos de la arenga del abuelo para Los Ángeles 2028. ¿Cuáles son? Ahí están. Béisbol, precisamente el béisbol, cricket, el flag football, el lacrosse y el squash. Mire, interesante, ¿no? Cómo se van sumando nuevos deportes para los próximos Juegos Olímpicos. Los siguientes después de París, de París 2024. Béisbol, finalmente el béisbol que va a ser olímpico. El cricket, que se juega mucho en la India, sobre todo, ¿no? Es muy popular por esos países. Está el flag football, que tiene una especie de similitud, se quiere, con el fútbol americano. ¿Cuál más? En la cross. Este sí que yo tengo repocas referencias. O sea, sé que en Norteamérica es muy popular y que se juega así, con una pelota bien pequeña y una especie de red, ¿no? Como esponja ahí con la medusa. Y el squash, que el squash lo conocemos, ¿no? Parte ahí de las imágenes de lo que serán estos Juegos Olímpicos, ¿no? Hermoso cómo va aumentando este universo de lo que será la próxima cita de los anillos, pactada para 2028. Invitación para usted es que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, va a recibir de manera oficial y gratuita la camiseta de la selección chilena de todos los deportes. Pausa y volvemos con este show de las redes en Conexiones. Hola, soy Macarena Pinto, gimnasta, medallista de oro de los Juegos Subamericanos y quiero invitarlos a todos a vernos por las pantallas de CDO en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. CDO, canal oficial de Santiago 2023. CDO, canal oficial de Santiago 2023. CDO, canal oficial de Santiago 2023. Y estamos de regreso con este programa en Conexiones, el show de las redes sociales, como siempre al estilo del canal, de todos los deportes. A propósito, descargue la app CDO+, que es realmente espectacular. Si quiere ver los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de manera íntegra, ininterrumpida, búsquela en la After o Google Play para que esté al alcance de su mano, que esta fiesta realmente va a estar imperdible. Miren, como una tortuga ninja, ¿no? Aquí estoy, con mi mochilita de Santiago 2023. Me siento completamente afortunado, ¿no? De poder tener este hermoso objeto. Quiere que sea suyo, quiere ganar esta espectacular mochila de Santiago 2023. Vamos a ver un concurso que está espectacular en el Instagram oficial de CDO. Y bueno, señor Maus lo sabe, ¿no? Está bastante simple, bastante simple para poder ganar esta mochila. Vaya, concursar de manera... en tiempo real, en tiempo real en las redes sociales. Pero tiene que responder esta pregunta. ¿Cuál es la disciplina de los primos Grimaltz, de Marco y Esteban? Muy fácil la pregunta. ¿Está demasiado fácil para participar y tiene que seguir a tus fans Chile y Canal CDO para estar ilusionándose con esta gran mochila hermosa azul? ¿Qué dice la gente? ¿Le está acertando la gente o no? Bueno, voleibol playa, voleibol playa, voleibol playa, voleibol playa. Está un poco clara la tónica, ¿no? Respecto a las respuestas. Y qué fácil que está. Qué fácil que está. No vaya a desaprovechar esta oportunidad. Porque el viernes estaremos anunciando al ganador o ganadora. ¿Sabe qué? En Potros tenemos versatilidad para todos los gustos. La mezcla perfecta entre autenticidad, precio y calidad. Busque su prenda favorita a lo largo y ancho de nuestro país o bien en el sitio web potros.cl. Momento tenso. Quiero tensión en este programa, en el estudio central del canal de Todos los Deportes, porque es momento de revisar los dedos afilados. Yo no quiero usar ningún eufemismo, ninguna palabra que sea suave, nada de que vaya de alguna manera suavizando el momento de la roja. Crisis. Crisis total en la selección chilena de fútbol. Ayer un partido paupérrimo ante Venezuela. Venezuela, desastroso, nefasto, triste. Antes era imposible que Chile perdiese ante Venezuela. Y ahora, bueno, parece que es una costumbre, ¿no? En las clasificatorias anteriores también perdimos ante el avino tinto. Y ayer nos dieron un baile, señor Mauro. Yo lo estaba viendo junto al canal de Todos los Deportes, el equipo humano y técnico. Y la verdad que triste, triste. Fue una tarde triste. Ver los goles de Rondón. Ver cómo Jefferson Soteldo se burlaba de nosotros. Sotel Dios. Ben Brereton perdido. Gary Medel absolutamente fuera de partido. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué dice la gente? A ver, ¿se puede leer lo que dice la gente? Bueno, leeré lo que se pueda, ¿no? Imagino que el descargo es absoluto. XD. Benjamín es un aspo, ojo. Es de seleccionado de natación. Pone XD. Acabo de romper la tele frente a más de 30 invitados en el cumpleaños de mi esposa por culpa de la roja. Mi esposa llorando. Agarró a mis hijas y dijo que se iba de casa. La selección acaba de arruinar a mi familia. No aguanto más. Bueno, bueno. Soteldo solito se encargó de, bueno, hacer lo suyo, ¿no? En los momentos de los 93 minutos de partido fuera de erizo. No quiero pensar mal de Marcelino, pero ¿cuánto pagaban las casas de apuestas? Dice por ahí. Por su expulsión. Bueno, la gente está triste, está enojada. Es cuestión de fe. Ese es el comentario más conciliador. Tranquilos, amigos chilenos. Iremos juntos al mundial. ¿Será de Venezuela el amigo? Bueno, yo sé que por ahí tenemos compañeros venezolanos en el canal de todos los deportes. Y deben estar contentísimos, ¿ah? Contentísimos. Les mandamos un saludo. Ustedes saben quiénes son. Y saben también quién fue la gran figura ayer, ¿no? Vamos a volver al estudio. Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero yo sigo buscando a Jefferson Soteldo, ¿no? Hizo lo que quiso, se busca, ¿no? La defensa chilena le decía, pase por aquí. No, pase por acá, no se moleste. Muy fácil, ¿no? Muy fácil para Jefferson Soteldiós, que ayer, bueno, fue la gran figura de Venezuela y que prácticamente nos enterró. Nos enterró en la cancha. Vamos a ver parte de lo que fue un compacto de las jugadas que realizó Soteldo ante Chile. Y bueno, imágenes de Conmebol. Vemos ahí a Soteldo, que le engancha adentro el taco, la pared. Bueno, ¿le pego? ¿Por qué no le pego? Bien. El hombre hizo todo. Hizo un gol, entregó asistencias, hizo tacos. Le pegaba fuera del área. Era Messi prácticamente Soteldo. Y se acordó de que jugaba también. Porque estaba bien desaparecido, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero bueno, seguimos buscando a Soteldo. Todavía lo buscamos. Ayer prácticamente hizo lo que quiso ante el arrojo. Esto ya se salió de control, ¿no? Tiramos la casa por la ventana respecto a lo que es el momento de FIU. La mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ha estado en el metro, en las billeteras, en las ferias. Pero ahora escaló un poco más arriba y llegó a la moneda. Mira, mire. Bueno, esto ya se descontroló, ¿ah? Esto ya se descontroló. FIU... Está en todos lados y ahora está en el Palacio de la Moneda. Y sabe que fuera de cualquier broma, de cualquier talla, ¿no? Como dicen los lolos, FIU ha sido un gran acierto, ¿no? Respecto a Santiago 20-23. La gente lo reconoce, lo quiere. Quiere comprar sus peluches, su merchandising. Uno va por las calles y ve gente con calcetines de FIU. Es decir, el objetivo se cumplió. Tanto en su diseño, como en la entrega del mensaje mismo. Y que acá también se está entregando un mensaje claro, ¿no? En la moneda. Yo aún estoy esperando que FIU venga a Conexiones. Ese momento realmente va a ser épico. Seguramente yo no me quede sin palabras, ¿no? De tener a un FIU en el show de las redes sociales. Y bueno. Tremenda postal. Ahí con FIU en la moneda. Y qué mejor, a horas. Un poco más de un día para los Juegos Panamericanos. Estamos muy contentos porque Cristian Garín está teniendo un gran momento tenístico, ¿no? Al menos ahora porque está en Tokio. Está escalando en el ranking, consiguiendo victorias. Juega esta noche, pero también se da un tiempo para distraerse un poco, ¿no? Para el turismo en Japón. Vamos a ver. Y mire, qué turismo. Garín grabó este video, créame. No le estoy mintiendo. Y el amigo que está siendo grabado le entrega esto. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué será eso? ¿Un mocachino? Bueno, mi cultura del café aquí se queda corta, ¿no? Porque el mocachino tiene poca leche, ¿no? Y ahí la gente aprovecha de hacer un diseño. Por lo que veo es un corazón. Garín quizás está enamorado de la vida, del tenis. ¿Por qué no buscamos el horario para esta noche, señor Maus? Garín versus. En Google. ¿Cuál es el rival? ¿A qué hora? ¿Cuál será el escenario, la cancha, el coliseo en Japón? Va a enfrentar al australiano Alexey Popirin. 11 de la noche. De esta noche, ojo, hay panorama. Hay partido para esta noche. Octavos de final del ATP 500 de Tokio, donde está el chileno. Va a enfrentar por primera vez en su carrera a Popirin, australiano. Mide 1,96 metros, Popirin. Ah, bastante alto. Tiene dos títulos a nivel ATP. El último fue en Croacia. ¿Y qué eliminó en la primera ronda? A Khashanov, al ruso, 15 del mundo. Así que este rival, para si ese se prevé de que tiene más categoría. Así que esperemos que sea un buen resultado para Garín esta noche. Me acaba de llegar un mensaje de señor Maus y me dijo, bueno, vamos al perfil de Popirin. No vamos a conocer mediante las redes sociales al próximo rival de Garín. Bueno, ¿y sabe qué? Tiene cara de buen pibe. Tiene cara de buena gente. Ahí se le ve jugando a Popirin. Le gusta la fotografía. La ciudad. Ahí lo vemos parte de lo que es su juego. Muy alto, diestro. A ver, ¿qué más? Mire, fanático de la fotografía. El hombre tiene lo suyo. Tiene talento fuera de la cancha. Uy, bueno, no le va mal tampoco en el amor. Es un buen pibe, ¿eh? Es un buen pibe. Me gusta su estilo. Fanático de la fotografía. Algo parecido a mi casa, ¿no? En Ñuñoa. Ahí también... Imagino que es su pareja, su amiga, quien sepa. Pero bueno, es el rival de Cristian Garín esta noche en Tokio. Con esa información vamos a poner punto final a este programa en Conexiones. Recuerde, como siempre, ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Y va a recibir de manera gratuita la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Ya viene CDO Noticias, edición central. No se lo puede perder, que esté muy bien. Chau. Conexiones.